El número de venezolanos que busca asilo en uno de los 28 países de la Unión Europea aumentó 75% en 2017, de acuerdo con el Informe Anual de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo. La nueva tendencia impulsó un incremento de 98% en los pedidos de asilo recibidos en España. Este informe también indicó una disminución de 44% del total de pedidos de asilo recibidos en la Unión Europea en 2017. Por otra parte, 728.470 personas solicitaron protección internacional en uno de los 28 países europeos el año pasado. Siria, Irak, Afganistán, Jordania, Líbano, Turquía, Egipto y otros países del norte de África son las principales naciones que solicitan protección de la Unión Europea. Alemania se mantuvo como el destino preferido por los migrantes, mientras que Italia quedó en el segundo lugar y en tercero Francia. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.